En Moreira, Michoacán, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado, reiteró al gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero la disposición por parte del gobierno federal para trabajar con su gobierno. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán va a seguir trabajando de una manera muy estrecha con el gobierno del Estado, que celebramos que un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que viene de un centro de pensamiento, que convive con todas las ideologías, con todos los géneros, que está abierto al diálogo. Ofreció al gobernador Jara Guerrero seguir atendiendo los temas de seguridad pública y de Procuración de Justicia, así como de Desarrollo Integral. Para CuaZar TV, Sandra Saenz. Michoacán ha evolucionado tremendamente en materia de seguridad. Durante los últimos meses fueron erradicados los males enquistados que impedían la tranquilidad y desarrollo de la entidad, aseguró en Morelia Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sin duda se está actuando en el camino correcto, sin duda Michoacán en un año ha evolucionado tremendamente y ha sacado esos males que tenían muchos años de estar enquistados en Michoacán y que le impedían la seguridad, la tranquilidad, le impedían el desarrollo integral del Estado, y que juntos el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y la ciudadanía de Michoacán han tenido el valor de luchar juntos para buscar un nuevo horizonte. Al encabezar en Morelia el Foro Regional de Vocación Territorial Hortofrutícola, el titular de Zagarpa se mostró congratulado de que el cobro de cuotas que se venía registrando en Michoacán, como en varios estados de la República, haya quedado eliminado. El sector de la construcción del Estado tiene más de 600 obras paradas en Michoacán desde el 2010, por falta de liquidez del Gobierno Estatal o algún trámite burocrático, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Francisco Javier Gallo Palmer. El monto no lo tengo, pero sí puedo decirte que solamente el IFEM habla de cerca de 600 obras paradas del 2010 para acá, que tienen conflictos de una o de otra forma. El líder estatal de los constructores dijo que este sector confía en que habrá una reactivación este año. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El dirigente estatal del partido Acción Nacional, PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, comentó que no permitiera que el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, termine involucrado en los círculos del PRI y que se convierta en cómplice de Fausto Vallejo Figueroa y de Jesús Reina García. Nosotros, para la decisión del gobernador Jara, fue muy clara nuestra posición, que no fuera PRIista y que pudiera estar alejado de los círculos de complicidad del PRI, de Fausto Vallejo y de Jesús Reina García. Ese principio se cumplió. Durante la rueda de prensa, Chávez Zavala mencionó que Jara Guerrero debe tener autonomía y no ceder el poder absoluto a la federación, pues si cae en eso, solo será una pieza más de la estrategia. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Los 400 miembros del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia iniciaron un paro laboral indefinido en siete dependencias del ayuntamiento, ante lo que califican como terrorismo laboral y despidos injustificados. Es totalmente ilegal el despido como se dio. El dar las bajas en el Tribunal de Conciliación y Evitaje sin notificar al trabajador, sin notificar al sindicato, es totalmente ilegal. En los dos casos argumentan que por supuestas faltas en la tarjeta checadora, El líder sindical, Ernesto Santamaría Reyes, informó que es un cuato al que se quiere realizar a los empleados del Ayuntamiento de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Fundación Cinepolis, a través de su programa social, Del Amor Nace la Vista, inicia mañana la nueva jornada de cirugías de cataratas en Morelia, del 25 al 28 de junio. El Hospital Civil, Dr. Miguel Silva, será la sede para que médicos oftalmológicos y especialistas realicen 300 cirugías, con el fin de que los beneficiados recuperen la vista. Se llama Del Amor Nace la Vista, cuya misión es devolverle la vista a las personas de escasos recursos que padecen ceguera por cataratas. A través del programa Del Amor Nace la Vista, realice su octava jornada de cirugías en el estado de Michoacán, donde se operarán a 300 personas, las cuales se suman a los 2.246 ya beneficiados y a nivel nacional 20.540. Para Coasar TV, Andra Fernández. La Secretaría de Educación entregó equipo de red escolar para 150 aulas de medios, con el objetivo de dotar de recursos tecnológicos a la educación básica para hacer que el aprendizaje sea más didáctico. Aseveró a Sania Madrigal Cárdenas, directora de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Hoy es la entrega de equipamiento de uno de los programas que tiene la Dirección de Tecnologías, que es el de Red Escolar, y este programa viene a fortalecer a las aulas de medios con el proceso de enseñanza y aprendizaje con la tecnología. El total de aulas equipadas ha sido de 1.435 y para este año 2014 se equiparán 150 más de los 113 municipios, las cuales constan de pizarrones interactivos, proyectores, tabletas, etc. Para Coasar TV, Andra Fernández. Con la participación de más de 600 atletas de 38 países, se realizará en Morelia del 3 al 7 de julio la vigésima edición del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y Sub-20. Una pregunta que me han hecho muchas veces en un año, ¿por qué Morelia? Y la respuesta sería, yo creo que Morelia es un sinónimo de seguridad, es un sinónimo de certeza para la comunidad médica y esa fue la razón por la que se le dio a hacer. Con la intención de establecer un compromiso, colaboración y apoyo al municipio para que este evento sea un éxito, la SECUFIT y el Ayuntamiento de Morelia firmaron un convenio de colaboración. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Con la finalidad de capacitar, además de certificar las competencias laborales y habilidades de los trabajadores de la industria de la construcción, el presidente de la CEMIC, Francisco Gallo Palmer y Bertín Cornejo Martínez, director del ICADMI, firmaron un convenio de colaboración para que los miembros de la Cámara puedan realizar talleres de capacitación en dicha institución. Procedemos entonces a la firma de este convenio tan importante de colaboración entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, detalló la importancia que acciones como esta tienen para la acreditación y certificación de los trabajadores de la industria, ya que de esta forma las empresas podrán superarse, mejorar la calidad de su trabajo y lograr certificaciones ISO 900. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán,л Inc.